hey qué pasa chicos bienvenidos nuevamente a un vídeo después de tanto tiempo a este canal y si los he estado ausente por mucho tiempo pero les voy a explicar rápidamente para que no se aburan primero el tema de los nfts la verdad está muy turbio por ahora mucho scan muchas zafas en proyectos que no ven la luz y los que pierden son los inversores así que no he decidido alejarme por ahora de eso aunque ya les contaré más adelante que estoy haciendo con los nfts pero vamos a lo importante chicos porque he vuelto porque estoy haciendo este vídeo pues bien he tenido una idea ya que chicos estoy invirtiendo en bolsa y en criptos así que decidí armarme un portafolio público con ustedes y ver qué tan cierto es eso de que la mayoría de las personas que invierten en bolsa pierden su dinero así que el reto es bastante complicado y es el siguiente chicos vamos a ver si somos capaz o si soy capaz de llevar una cuenta de 59 dólares y convertirla en mil dólares sí señor vamos a ver si soy capaz de coger 50 fucking dólares y llevarlos a mil en cuánto tiempo no sé no tengo idea pero de eso se trata es un reto que va a llevar bastantes capítulos y en este vídeo les voy a explicar la mecánica de cómo lo vamos a hacer por qué plataforma lo vamos a hacer y si tú quieres hacerlo pues te recomiendo que no me sigas porque yo no soy profesional y aquí viene la advertencia de rigor es no soy asesor financiero no tengo ni puta idea de los mercados soy un novato soy un noob soy un amateur en todo lo que tiene que ver con temas de bolsa algo sé porque pues bueno llevo un par de años con esto aquí dándole 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 no de forma profesional digámoslo más bien como aficionado pero eso es lo que le va a dar valor a este reto la persona que no tiene muchos conocimientos en bolsa y en cripto y en el mercado sabiendo los riesgos que esto conlleva sería posible para una persona del común coger una cuenta de 50 dólares y llevarla mil no lo sé no sabemos a dónde vamos a llegar con esto y si vamos a cumplir nuestra meta pero de eso se trata así que aquí van a ver vídeos todos los días donde yo les voy a estar actualizando sobre qué voy a comprar dónde voy a comprar por qué voy a comprar cuando voy a vender y todo ese tema y ya les voy a mostrar los activos en los que vamos a trabajar primero que todos chicos vamos a trabajar con esta plataforma que se llama quanfury y de una vez digo no me están pagando nada no conozco a los dueños ellos han contactado conmigo pero ustedes se preguntarán por qué quanfury hay muchas personas que no la quieren pues yo les voy a responder así de sencillo porque porque soy en latinoamérica vivo en colombia y digamos que en estos países el acceso a ese tipo de plataforma donde tú puedas comprar acciones sobre todo el nasdaq es bastante complicado y quanfury es una de las aplicaciones que yo veo por lo menos que yo conozca que es más fácil en la que podemos comprar acciones pero advertencia no es que tú estés comprando las acciones estás comprando un etf de esas acciones que replica el movimiento de la acción y pues bueno digamos que es un paralelo pero no vas a comprar acciones ni criptos y estas operaciones que tú obras en quanfury o van a tener un plazo máximo en días de 365 es decir que al año se cierra automáticamente pero bien son cositas que tiene negativas y otras positivas pero lo hago básicamente aquí en esta plataforma porque para mí es la más versátil desde latinoamérica así que si tú eres latinoamericano y quieres digamos hacer el reto pues bueno te recomiendo quanfury y en la descripción del vídeo pues está el link para que descargue la aplicación si lo haces con el código mío te van a dar a ti un valor en criptos aproximadamente de 15 dólares 20 dólares después de que hagas su primer depósito y a mí también van a dar un porcentaje así que tú ganas y yo gano si quieres apoyar el canal si no pues no pasa nada así que listo quanfury pero no voy a utilizar la plataforma web voy a utilizar la plataforma aquí móvil si la que viene del celular porque está digamos está enfocado más que todo a la parte móvil así que desde tu celular puedes estar comprando y vendiendo me parece la verdad muy muy sencilla de usar las fonteas con criptomonedas breve breve así que miren chicos esta es mi cuenta y aquí está fondeada tengo 59 dólares y tengo un trading power de mil dólares y aquí hago un paréntesis chicos no vamos a apalancarnos con todo el trading power porque sería una locura es decir si tú tienes 50 dólares y tienes un poder de apalancamiento de mil con un movimiento del 2.5 por ciento te quema la cuenta así que hay que tener mucho cuidado con el apalancamiento yo voy a tratar de manejarlo dependiendo de cómo vayan surgiendo las inversiones que yo haga si voy ganando pues bueno vamos a ir apalancando los más pero hay que explicaré cómo así que qué vamos a hacer pues en este momento lo que vamos a hacer es analizar el mercado y ya les digo hay una fuerte caída en todos los mercados tanto en el nasdaq si bueno en la bolsa de nueva york que es donde yo quiero invertir y en las cripto y ventaja de quanfury es esa que tú puedes comprar con esta aplicación acciones de la bolsa de valores breves por ejemplo como un niño como fedes como ahora que el que hoy están liderando los mercados en esta etapa tan turbia que viven hoy en día todos los mercados pero bueno tú puedes ver aquí y eso lo que me gusta porque podemos no sólo comprar criptos sino que también podemos analizar acciones y comprar bueno chicos dicho lo dicho vamos a hablar de cómo vamos a trabajar o cómo pienso yo hacer las operaciones bueno por lo general sería intradía porque dejar operaciones abiertas por mucho tiempo es bastante riesgoso en estos mercados pero si llegáramos a una operación que nos dé una buena rentabilidad y podríamos llevarla hasta sus máximas ganancias pues bueno lo haríamos obviamente poniendo un stop loss digamos adecuado al margen que vayamos ganando bien vamos a enfocarnos en este momento en ver dónde hay oportunidades en el mercado actualmente hoy día 14 de julio del 2022 para poder entrar teniendo en cuenta que bitcoin ha hecho bueno aquí estamos en un gráfico diario pero bueno esta caída está que tiene que ya nos acerca a los 20 mil dólares que pues los que lleven aquí un tiempito ya en lo que es las criptomonedas saben que aquí hay un soporte bastante importante y vamos a marcarlo de una vez vamos a poner soportes y resistencias importantes aquí está miren este es el de los 20 mil del año 2017 de diciembre del 2017 así que vamos a poner esto por aquí en rojito para que sepamos que es bueno importante no ahí está esto entonces el día de ayer bueno esta mañana rozábamos esa importante resistencia que según cómo van las cosas y lo que he escuchado que dicen los analistas profesionales del tema podría romperla pero no se sabe está tocando en la gráfica semanal la media de 200 que es muy importante en la historia de bitcoin la ha tocado muy poquitas veces dos o tres y cada vez que la toca para arriba hay un rebote recuerden que esta vela que estamos viendo aquí en pantalla es semanal así que hasta que no cierre no sabremos qué dirección puede tomar bitcoin porque se cierra por debajo de la media móvil de 200 periodos en una gráfica semanal pues bueno el panorama se pondría bastante complicado pero por ahora ahí hay un rebote que digamos yo aproveché ayer ahí les ha quedado unos dolaritos pero bueno vamos entonces a ir viendo las cosas bueno chicos y voy a aprovechar para contarles cómo voy a trabajar yo o qué indicadores uso básicamente cuatro medias móviles y dos indicadores la roja de 200 periodos la azul de 100 periodos la amarilla de 50 y la blanca de 20 periodos y aquí uso un rci si el rci de toda la vida para ver la fuerza relativa del movimiento y por aquí tengo el squeezy momento que me ayuda también más o menos a ver qué direccionalidad podría tomar el mercado en ciertos momentos de el mercado dije mercado muchas veces bien viendo ya el panorama global de bitcoin sabemos que estamos en un momento bastante complicado pero podríamos aprovechar este rebote siempre cuando ten en cuenta que podría irse a la baja así que hay que operar con cuidado vamos a tratar de coger la tendencia que es una tendencia claramente bajista si podemos operar en corto lo haremos y si si queremos operar en largo lo haremos que es otra ventaja que tiene cuan fury que puedes abrir cortos o largos pero bueno hay que tener cuidado con ambos o más que todo con los cortos porque para arriba si tú tienes un corto y si te va al mercado en contraposición pues es bastante complicado bueno yo creo que lo más sensato para el momento coyuntural que está viviendo el mercado es invertir en los activos digamos más relevantes como bitcoin y tibium en el tema de las cripto cardano que yo tengo aquí la lista vamos a ver yo tengo aquí cardano link que tuvo un día espectacular visto ha tenido un rebote bastante bueno ya 11% el día de hoy la semana va a haberlo cogido pero bueno vamos a empezar a buscar todas estas señales que nos den la posibilidad de algún día hacernos una rentabilidad de esta entonces está cardano que son las criptos con las que yo voy a trabajar ojo y aclaro y vuelvo y digo yo entonces link a dot solana de sandbox ethereum avalanche mana tether bitcoin por ahora esas son y todas están obviamente en cuan fury y en el mercado accionario pues bueno la lista es un poco más larga lo que pasa es que hoy no quiero entrar en acciones porque mañana se viene un día con muchas noticias y espero voy a esperar a ver cómo se comporta el mercado para tomar posición porque si tomas ahora y el mercado se da en contra el problema de el mercado bursátil es que hay gaps si tú abres una posición y si no la cierras mañana está negativo un 5% 10% o positivo también puede estar 10 o 5% pero entonces es un poquito más complicado así que yo voy a esperar en el mercado accionario mañana que va a pasar con la noticia porque va a hablar de un paul acerca de lo que sería el incremento en las tasas de interés que bueno ya lo iremos viendo a medida que vayan avanzando los días y que yo aquí les voy a traer noticias importantes vamos a ver cómo se desenvuelve todo este proyecto este reto de 50 a mil dólares en no sé cuánto tiempo chicos del día de hoy en el mercado accionario vemos a nio que ha tenido un excelente día 17 por ciento de incremento muy buen día para nio ya sabemos esta compañía china que hace automóviles tipo tesla eléctricos que la verdad está muy recomendada y bueno apunta para un futuro ser una de las mayores ganadoras pero bueno todavía ya saben a largo plazo hay mucho que recorrer y se viene y se avecina según todo lo que nos indica la bola de cristal y los gurús del tema de las finanzas y en los mercados viene una recesión así que hay que andar con cuidado pero ya les digo yo podría haber muy buenas oportunidades de entrar ya que en algunas acciones por ejemplo que yo estuve viendo investigando facebook ha tenido un descuento brutal hay acciones que han tenido un descuento muy 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 bueno y que se ponen interesantes bien en facebook desde su altan hay hasta el día de hoy para la 57 por ciento de descuento un nota o se ve bastante bastante interesante tenemos acciones también como paypal paypal que ha tenido una caída bastante importante y ahora más sufriendo por el tema las cripto porque ya saben paypal tiene bitcoin en su inventario y el bitcoin está cayendo entonces bueno la gente no quiere saber nada de cripto monedas los inversores de bolsa tradicionales no quieren saber nada de criptos así que las compañías que tengan que ver con cripto monedas las están castigando bastante y aquí ustedes ven que paypal por ejemplo ya lleva un 76% de sus máximos en cada día así que hay unos descuentos bastante interesantes pero ojo porque esto no quiere decir que no podamos seguir cayendo y es lo que bueno se siente en el ambiente muchas personas pronostican el acabose mejor dicho de walking dead nos queda cortico con que se viene en el mercado según muchos gurús porque bueno el panorama está turbio y vemos aquí el sp500 bueno o el y mini del sp500 que no ha tenido un buen día y bueno si rompiera que para mí esto es una línea de tendencia si la rompe pues bueno ya que nos esperaría ese soporte que está en los 3393 pero bueno hay que esperar así que con el mercado accionario me quiero quedar quieto hoy quiero ese hoy quiero echar un vistazo más profundo que lo que vamos a hacer obviamente todo el mundo lo hace a bitcoin porque si quiero entrar en bitcoin hoy con una participación bastante pequeña esta semana podría haber un movimiento positivo dependiendo de lo que pase mañana en la fe pero entonces vamos a ver bitcoin entonces en la temporalidad más baja aquí en 15 minutos a ver si nos está dando alguna entrada yo que veo yo que veo a ver vamos a ver yo que veo aquí en bitcoin en 15 veo lo siguiente como les digo no me sigan no me hagan caso yo soy un pobre imbécil no tengo ni puta idea lo que hablo pero bueno aquí veo que está haciendo más o menos está respetando este mínimo hizo un mínimo más alto y bueno estaba aquí como en esta línea de tendencia la ha venido respetando ahora en 15 minutos la está tocando vamos a profundizar vamos a ver en 5 minutos bueno está cerca a la media móvil de 200 pero bueno como está tan lateral la media móvil de 200 no se toma tan en cuenta pero ya saben las temporalidades más bajas son irrelevantes para las temporalidades más altas pero como buscamos movimientos cortos a ver si de pronto le sacamos algo no sé no está mal va tocando la 200 y justo toca la 200 cuando va pasando la tendencia el podría haber un buen rebote así que vamos a abrir nuestra aplicación y vamos a comprar unos cuantos bitcoins información importante yo voy a estar dando como no puedo estar conectado todo el día dando información acerca de si cuando salgo o cuando entro al mercado de pronto no veo una oportunidad muy buena para entrar y no puedo hacer vídeo así que lo va a estar diciendo todo por twitter así que sígueme en twitter que aquí en la descripción está y en instagram correcto para que tengamos una comunicación ahí bien directa mira ahí va un rebotín yo me voy a arriesgar voy a entrar no sé si esperar un poquito más abajo que toque aquí aunque aquí bueno ya está muy cerca podríamos comerlos una pequeña bajada pero mira esas tres velitas que están aquí me muestran un rechazo aunque tengan en cuenta que está la media móvil 20 por encima y la perdón la media móvil de 50 por encima y la 20 también aquí va haciendo una especie de compresión pero bueno vamos a ver aquí que nos dice el squishy momentum ya bueno tiene su aquí su instagram en rojito todavía le podría quedar un poco más para bajar un poco más y pues el rc y en 5 nos indica que podría llegar hasta acá chicos veo en teta una oportunidad también entrada pasa lo mismo hay una tendencia aquí al si está bueno pues en corto plazo estamos en gráficas de 15 minutos 15 5 minutos y justo ya está llegando también a tocar la media móvil de 200 periodos podría haber un rebote está cripto por digamos sobre todas las que están sufriendo ha sido las que menos ha digamos recibido el total que hizo bitcoin ayer ya saben que cuando bitcoin cae las alcohol por lo general caen lo que es tita o teta o como le digan por ejemplo link y ada o cardano bueno no han recibido como el golpe tan fuerte porque miren este fue de la caída aquí del 11 de mayo y miren que bitcoin rompió y ponerse fue esta por ejemplo lo que sería cardano mantuvo muy bien el día de ayer el día de hoy esa caída lo mismo que el link que igual llegó hasta el soporte que tenía aquí del día 11 12 de mayo y lo lo aguantó muy bien y tuvo un incremento el link hizo muy bien hoy el día miren 23 llegó hasta 26 por ciento o sea que si tú hubieras abierto una posición ahí abajo como de madrugada no acorda que ahora serán ahí estarías ganando un buen porcentaje lo mismo bueno solana si bueno han ido cayendo ya rompió su soporte del día 12 de mayo bueno y hay unas que si han estado más golpeadas pero entonces por ejemplo tita el link y ada yo las veo muy bien muy bien con respecto a lo que sería bitcoin y ethereum que ethereum ustedes ven que también rompió bueno esperen yo les limpio aquí este gráfico que se ve mucha basura pero ustedes ven que ethereum rompió aquí el soporte del día bueno 12 de mayo lo rompió y se fue casi toca los mil casi casi tocasito por nada los toca que bueno vendría siendo también otro soporte interesante que una vez lo vamos a poner porque bueno psicológicamente estos mil pegan pegan la gente los tiene ahí presentes pero bueno no sé el mercado está entrando en una etapa que nunca se ha visto hablando del mercado cripto corrijo del mercado cripto entonces viendo aquí tita o teta o como quieran decirle en una temporalidad bajita me dan ganas de entrarle con un porcentaje más o menos de que unos lo que piensan hacer es apalancarme máximo máximo si es que llegará el caso en esta cuenta de 10x lo que quiere decir que serían 500 dólares pero obviamente no vamos a hacerlo todo en una entrada ya que podría darle una cucharadita aquí a teta unos 20 dólares creo que podría estar bien y esperar un rebote para salir acá porque miren aquí tiene esta resistencia que la ha aguantado muy bien cae y cae y ahora está tocando así que vamos a hacer esta entrada y si se va y rompe obviamente vamos a mantenerla vamos a entrar vamos a entrar yo quiero comprarme bueno atrás con 30 dólares porque no no vamos a entrar con 50 dólares y lo voy a arriesgar 5 teniendo en cuenta aquí y chicos listo vamos a abrir teta en este momento voy a poner aquí mi marcador a mí me gusta hacerlo así ustedes ven ya aquí tengo mi posición en teta ya voy perdiendo 4 centavos bien obviamente no vamos a entrar y de una se va a ir para el cielo pero si voy a tener un stop block si veo que rompe recuerde estoy jugando o estoy invirtiendo una posición muy muy arriesgada porque lo mejor sería esperar al rebote es decir que te dé una vela verde de confirmación que llegue por acá que rompa esta de 15 o más puedes ir a la de 5 aquí en 5 podrías esperar una vela verde de confirmación y que supere esta otra roja y ya te vas con el movimiento yo estoy entrando muy arriesgado porque qué pasa si puede si rompe acá y regresa bueno ahí saldría mi posición la cerraría pero bueno a mí me gusta jugarlo así no lo hagan en casa ya saben yo soy un experto lo que pasa es que la estoy viendo aquí aunque vean le falta realmente tal le falta cuánto le falta le falta un 1% para llegar a tocar la media móvil de 200 que sería más o menos 50 centavos dólar con mi posición así que la voy a dejar ahí voy a poner el marcador entre exactamente ahí en que en cuánto entre entre en 1,118 así que vamos a poner un marcador si por acá aquí está 1,118 lo voy a dejar ahí así ese es mi punto de entrada correcto esta línea verde que saca es mi punto de entrada voy a la alza esperando el rebote como les digo si empieza a rebotar si empieza a subir voy a ir poniendo o subiendo el stop loss para que cuando baje si es que baja me saque el mercado me saque mi posición y si sube pues bueno tratar de ganar lo más que pueda en esta ahora cuando voy a cerrar si veo que rompe le voy a dar más o menos 2 dólares de pérdida a esta posición que serían 2 dólares sería por acá en 4% bueno si más o menos acá en ese soporte ya que si llega acá vamos a ver aunque aquí podría estar otra buena será que aquí serían 4 dólares no vamos a darle dos aquí por acá cerraría mi posición y bueno ahí va a estar rebotando ustedes ven que ahí ya vamos a poner un poquito poquito pero bueno esto es complicado esto no es tan fácil la cuestión es que hay que entrar al mercado recuerden estamos en un mercado bajista estoy buscando rebotes la veo posible inclusive podría en periodo de 5 minutos llegar a la media móvil de 200 y ya me estaría dando aquí bueno un dólar y pedazo no es que sea la gran cosa pero bueno ahí vamos sumando recuerden que el rato estaba un poco complicado pero es lo que hay así que bueno estamos con tinta vamos a seguir buscando qué más hay para entrar bueno chicos bitcoin en 15 minutos lo veo yo de la siguiente manera viene aquí un pequeño triangulín que ya está en sus últimas triángulo por acá que viene estando en sus últimas ya a ver dónde para dónde podría romper tenemos 1 2 3 4 bueno tenemos varios contactos el triángulo bueno ya podría estar inhabilitado pero lo que veo yo lo siguiente a ver creo que en esta ocasión si sería fundamental esperar la ruptura del triángulo porque está más riesgada la posición la media móvil de 200 en 15 periodos está un poco más lejos si fuera a buscarla desde el punto en el que está nos daría un 7 por ciento pero si rompe bueno ya el piso sería esto que serían los 20 mil 800 y aquí para abajo bueno el infierno entonces voy a esperar aunque podría rebotar podría rebotar también ya saben nadie puede predecir realmente qué va a pasar en el mercado el que te diga que sabe todas y que las predice es paja viéndola desde un periodo de 5 minutos está cerca de la media móvil 200 viene siendo esta curvita la la móvil 200 y lo que me digamos me parece un poquito interesante es que el squeeze en momentos ya me está dando un valle rojo que podría darse la vuelta y subir así que voy a entrar en bitcoin como para que este vídeo no quede tan aburrido y ya saben los voy a ir actualizando en twitter e instagram de mis operaciones voy aquí perdiendo ya tres centavos pero bien sin miedo sin miedo vamos a abrir otra operación en btc vamos a buscar por acá btc y abrimos btc y vamos a entonces a comprar vamos a la alza aquí que estoy buscando que estoy buscando bueno que suba rompa este triángulo si no rompe el triángulo que sería un porcentaje muy bajo obviamente si rompe tengo listo que vaya a la media móvil de 200 en 15 minutos si se devuelve bueno saldría en breaking even bueno pero voy a abrir la operación antes de que estoy hablando y estoy hablando y se me está yendo el movimiento estamos en bitcoin otra vez 50 otros 50 y con eso nos vamos a quedar y bueno ahí me fui con bitcoin y con tita que en ese momento los voy a dejar así voy a dar estas dos operaciones abiertas de las cuales les iré informando bitcoin abrimos entonces en 22 mil 389 que vamos a poner nuestro marcador 389 pam si no estoy mal si no estoy mal si no estoy mal si fue ahí si 22 mil 389 como no ok ya vamos ganando aquí entramos bueno ahí vamos a estabilitar que hace y como les digo si rompe el triángulo pues bueno pongo mi stop loss y me da un poquito de chance pongo mi stop loss a breaking even por si cae entonces ya me saque sola sin perder un solo centavo si sigue subiendo y hay un rebote interesante porque la vela diaria está ahí en indecisión está haciendo una vela doji que no sabe ni para dónde va podría hacer un rebote podría que esta vela no indica que este movimiento podría ya estar terminando un rebote no va a rebotar hasta acá pero podría estar rebotando hacer un rango podría hacer un próximo rango en futuro muy bien chicos esto va a ser vídeo diario cuando menos lo esperen porque yo voy a estar viendo el mercado y viendo las oportunidades que hayan si de pronto hay alguna oportunidad muy buena que yo vea y no pueda hacer vídeo pues la haré después se las explicaré en un vídeo siguiente pero la estaré anunciando por twitter así que síganme en twitter recuerdo no soy consejero financiero no tengo un título no soy profesional en esto del mercado o sea no me hagan caso la verdad tengo o soy muy propenso a tomar malas decisiones así que no confíen en lo que yo hago la verdad pero me parece interesante saber qué puede pasar con este reto de 50 dólares a mil se puede hacer no se puede hacer esos 50 ya están más que perdidos quizás podríamos ganar algo no lo sé podríamos coger el mercado cayendo hacer cortos largos bueno hay muchas cosas que se pueden hacer por el momento esas fueron mis jugadas que van así al cierre de este vídeo voy ganando voy perdiendo vamos a ver voy ganando nueve centavos de dólar un aplauso para mí y bueno algo salió bien chicos eso es todo por este vídeo nos vemos entonces en un próximo espero que ya seguidamente porque mañana viene más y pasado y pasado y pasado con toda la actualidad noticias del mercado bursátil del nasdaq y la bolsa de nueva york y obviamente las criptomonedas más relevantes por ahora chicos ya está el link en la descripción para los que quieran entrar en panfury y que quieran ganarse ahí unos pesitos nos vemos en el próximo vídeo mañana si dios quiere chao chao